Hola amigos, soy Luis Orbegoso de Incremental, Sociedad Gestora de Fondos de Inversión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el superciclo de las materias primas y por qué vamos a realizar o tocar este tema. Justamente por todos los acontecimientos económicos que han habido a consecuencia de la crisis sanitaria a nivel global, al parecer se estaría formando una especie de caldo de cultivo para que el precio de los commodities comiencen un nuevo ciclo alcista de cara a los próximos años, tal como lo voy a describir a continuación. Pero no sin antes manifestarles ante ustedes cuál es el propósito de la elaboración de este video. Como primer punto es difundir Incremental sobre qué hace y qué es Incremental. Compartir nuestra apreciación en base a información que es pública. Para este caso en particular nuestro enfoque tiene ciertas características especulativas, sin embargo buscamos también fundamentos económicos que de alguna forma sustenten o avalen las estimaciones que podamos dar de cara a presumir de que habría un nuevo superciclo de las materias primas. Y bueno, siempre motivando a la investigación de cada quien para que cada uno elabore su propio juicio, su propio bagaje de criterios y tomen las decisiones más acertadas para sus propios intereses. A continuación les muestro el siguiente gráfico. El siguiente gráfico muestra las ondas o los ciclos de Kondrativ. ¿Quién fue Kondrativ? Fue un economista ruso que analizaba los ciclos de la economía capitalista en grandes periodos de tiempo. Aquí por ejemplo estamos viendo el desempeño, la evolución de los precios de los commodities que siguen justamente este ciclo de Kondrativ. Podemos ver aquí los periodos de años de cada ciclo que van entre 50 a 60 años y este periodo largo de tiempo se inicia en 1805 y bueno y tiene una estimación hasta aproximadamente el 2035. Pero sin embargo lo que llama la atención de esta teoría de Kondrativ es de que este cuadro fue elaborado en el año 2012. Por eso que aquí podemos ver de que las líneas, la línea roja punteada no continúa más que tiene un bosquejo de líneas azules intermitentes. Pero podemos ver de que según lo que indica acá de que luego del 2011 iba a haber una ralentización de los precios de las materias primas y es lo que realmente sucedió. Del 2011 hasta aproximadamente finales del 2015 hubo una caída en los precios de los commodities y recién en el año 2016, inicio del 2016, hubo una recuperación que duró dos años hasta mediados del 2018 para continuar cayendo hasta nuestros días o hasta hace unos tres meses aproximadamente en que ya se han venido recuperando. Pero de alguna forma esta teoría está acercándose a lo que está sucediendo. Obviamente que no con una precisión que nosotros o que todo el mundo desearía, pero al menos te da una orientación justamente y le da cierta validez a esta teoría de los ciclos de Kondrativ. Incluso indica de que alrededor del 2025 habría una reversión de la tendencia para iniciar un nuevo ciclo alcista importante hasta el año 2035, donde llegaría su pico en línea con los demás picos que han habido en la historia del capitalismo, de la economía capitalista. Ahora, acá indica el estudio, la teoría que sería alrededor del 2025, pero es probable que con este asunto de la pandemia o la crisis sanitaria este ciclo se haya adelantado y que ya no empiece o se revierta esta tendencia no al 2025, sino de repente entre este y el próximo año. Incluso a continuación les presento una relación que nos va a llamar mucho la atención, que es la relación que existe entre el tipo de cambio del dólar con el sol y el desempeño de la bolsa de valores de lima, que sería un complemento justamente a la teoría de Kondrativ, para poder estimar o poder calcular de que se estaría bosquejando justamente un nuevo ciclo alcista de los commodities. Aquí vemos el desempeño del dólar desde aproximadamente a inicios de los años 2000 hasta nuestros días, donde en el periodo de tiempo del 2002 al 2012 el dólar cayó, cayó de manera sostenida, para luego del 2012 hasta el 2016 subir o inicios del 2016 tener una tendencia al alza y posterior al 2018 volvió a caer y al presente año ha vuelto a subir. Incluso actualmente está ya a niveles de los años 2002 y 2016 y con una posibilidad de que comience un nuevo ciclo hacia la baja. Ahora veamos justamente la bolsa de valores de lima. Aquí vemos a la bolsa de valores de lima que del año 2002 hasta el año 2012 ha tenido un ciclo al alza bastante importante. Incluso en estos años mucha gente hizo bastante dinero más aún en este periodo que va del 2002 hasta antes de la crisis hipotecaria. Ustedes dirán por qué me paso de frente del 2002 al 2012 y obvio está este bacho, esta caída acá. Porque esta caída o esta brecha es originada por la crisis hipotecaria en los Estados Unidos entre el 2008 y 2009. Y podemos ver acá que el dólar también sufrió una caída, que de alguna forma tanto el dólar con la bolsa de valores se relacionaron, algo que no es normal. Lo normal es que tengan una relación inversa, siguiendo un ciclo económico natural. Entonces aquí podemos ver de que luego la bolsa de valores del 2012 al 2016 vuelve a caer y del inicio del 2016 a mediados del 2018 sube para luego mantener esa tendencia a la baja hasta los primeros meses de este año. Algo importante a rescatar y hacer un paréntesis es de que acá podemos ver de que la capitalización de la bolsa de valores de lima ha tenido digamos un antes, justamente anterior al ciclo alcista que hubo entre el año 2002 para adelante. Porque las materias primas impactan directamente en nuestra economía. Al ser nosotros un país minero y muchas de nuestras empresas mineras exportan al mundo, entonces todo el dinero que entra a través de las exportaciones a nuestra economía viene en gran parte por el precio de los commodities. Entonces cuando la economía tuvo una afectación positiva por este ciclo que hubo hace años atrás, entonces la capitalización bursátil y la economía real peruana pasaron a otro nivel, como vemos acá. Pasaron a otro nivel. Esto es importante porque al parecer se estaría bosquejando otra situación parecida. Luego que la economía y la bolsa pasaron a otro nivel de capitalización, siguiendo sus ciclos naturales, hay muchas probabilidades de que estemos pasando hacia otro nivel justamente por este ciclo que podría estar bosquejándose de las materias primas y que obviamente va a afectar positivamente a la economía y a todas las empresas que se dedican a las exportaciones de commodities. Aquí podemos ver esta relación inversa de manera un poco más clara. Justamente vemos en esta primera etapa como el dólar cae y la bolsa sube en ese mismo periodo de tiempo. Acá el dólar sube, la bolsa cae, en este tercer periodo la bolsa sube, que justamente a inicio del 2016 hasta mediados del 2018 el dólar cae y ahora el dólar ha venido subiendo justamente desde fines del 2018 hasta nuestros días y la bolsa digamos ha venido cayendo, pero ya se presentan indicios de que la bolsa estaría recuperando y que el dólar más bien caería. Ahora hasta aquí todos son digamos especulaciones, no estamos viendo gráficos de alguna forma teniendo corazonadas, pero cuáles serían los sustentos económicos justamente de que avalarían de que el dólar ya no subiría más, de que comenzaría ya un ciclo bajista y con esto favorecer al precio de los commodities y por ende beneficiar a las ganancias de la mayoría de empresas de la bolsa de valores de lima y con esto que suba justamente las acciones. Acá les presento justamente estas razones. Con esta crisis sanitaria que ha habido, ha habido una inyección realmente sin precedentes por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de otros bancos centrales del mundo, incluido el nuestro, a sus economías. Se han llevado a cabo programas de préstamos para familias y empresas justamente para que la economía no se seque, para que haya liquidez todavía circulando en el mercado. Se están comprando grandes cantidades de bonos desde el mes de marzo. La Reserva Federal ha lanzado programas uno tras otro para comprar estos bonos al mercado y sumado a esto el presidente de la Reserva Federal, el señor Jeremy Powell, ya declaró de que la economía va a necesitar tasas de interés bajas que apoyen la actividad económica por un periodo de tiempo largo, el cual se mediera en años. Incluso aquí dejo la fuente justamente para que pueda cada uno investigar. Entonces con un dólar débil ya los bonos no son atractivos o mejor dicho con unas tasas de referencia bajas casi llegando a cero los bonos ya no representan a ser atractivos para los inversionistas por su muy baja rentabilidad y con ello se van a deshacer los bonos, va a haber más dólares en la economía y con eso el dólar se debilita. Entonces estos dólares a dónde se van a ir? Se van a orientar hacia las materias primas como un gran objetivo para obtener mejores rentabilidades. Entre ellas también está el oro. Hemos visto el oro como ha venido subiendo los últimos meses desde el año pasado. Pero sumado a todas estas medidas financieras que están tomando los bancos centrales. Acá hay un ejercicio lógico que tenemos tomar en cuenta. Con la aparición del COVID-19 y la crisis sanitaria que fue a nivel mundial prácticamente todo el mundo se paralizó. La demanda se interrumpió investidamente. Muchas empresas tuvieron que cerrar porque no cubrirán no cubrían sus costos. La oferta en consecuencia se restringió. Ahora para poder recuperar nuevamente esta oferta toma tiempo porque las empresas al no cubrir sus costos muchas ellas quiebran o tienen que cerrar de manera intempestiva. Pero para que se vuelvan a recuperar o hayan empresas nuevas que se creen toma un poco más de tiempo. Pero la demanda nuevamente comienza a aparecer a una velocidad mayor. Es por eso de que los precios comienzan a subir. Entonces todo esto nos lleva a una apreciación de que hay razones económicas que sustentarían un nuevo ciclo alcista importante en las materias primas. De que las empresas mineras serían las primeras beneficiadas justamente con este nuevo ciclo al alza. Y no solamente las empresas mineras. En fin todas las empresas que estén ligadas a los commodities. Y también todas las empresas que componen nuestra economía. Porque al beneficiarse nuestra economía al ingresar dinero de fuera hacia nuestro sistema económico todas las empresas van a beneficiar las personas van a comenzar a tener más poder adquisitivo. Y obviamente esto va a llevar de que las acciones el precio de las acciones en consecuencia comiencen a apreciarse. Ahora en qué magnitud se va a ver qué acciones van a tener un mayor una mayor apreciación o un mayor incremento de sus precios va a depender mucho de la posición dominante de cada empresa en su respectivo mercado. Ahora un tema también importante es en que el ruido político en el mediano a largo plazo afecta poco. Generalmente el ruido político a corto plazo afecta. Pero no más allá de eso. Se ha visto en anteriores situaciones que la bolsa ha subido en plena crisis política porque la bolsa generalmente sigue a los acontecimientos o a los factores fundamentales de la economía global como nacional. Entonces probablemente luego de las elecciones si es que nos gobierna un nuevo presidente digamos pro mercado y que siga la tendencia de los precios de las materias primas es probable de que el mercado reaccione bastante favorable luego de todos los acontecimientos. Pero por lo pronto va a haber un poco de incertidumbre. Ahora ¿cuál sería justamente una acción a tomar? Es que comenzar a invertir. No digo que comience a invertir el día mañana pero comencemos a analizar, comencemos a digamos a generar liquidez para que entre el transcurso de los próximos meses y el próximo año comenzar a comprar acciones que ya comiencen a dar los primeros indicios de rentabilidad. Que pueden ser tanto empresas mineras, empresas ligadas a materias primas como también empresas de otros sectores de consumo o de otros sectores que también de todas maneras se van a ver beneficiadas por este interesante y atractivo impacto del precio de los commodities. Muy bien amigos espero de que esta información les haya servido para que ustedes mismos investiguen y puedan crear sus propios criterios. Espero que me escuchen en un próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.